Muy bien, dentro de la planificación que estábamos viendo la semana pasada y vimos los tipos de planificación, vamos a determinar cuál es la misión y la visión del proyecto. Esta misión y visión no solo es para los proyectos, sino también puede ser misión o visión personal. La misión en sí se refiere a la realidad, o sea, a lo que es, a lo que se es, o sea, lo que realmente es la empresa o lo que es la persona. En ella se va a establecer entonces dónde estamos hoy, quiénes somos, a quién servimos, qué imagen proyectamos a los demás, qué valores y qué personalidad tenemos, qué nos distingue de los demás. Esta misión puede ser, como les decía, personal, de una empresa, de una organización o una institución. Para poder formar una misión, ¿verdad?, en el caso de la misión personal, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué cosas quiero tener? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis mejores cualidades y valores personales? ¿Verdad? En el caso de la empresa también, ¿qué se quiere lograr con la empresa? ¿Qué se quiere que sea la empresa? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer, verdad?, para lograrlo? ¿Qué cosas se quieren tener con la empresa, qué se quiere hacer, ¿verdad? También está la misión. Perdón, esta era la misión. Ahora, la visión, hablamos de visión, que es la visualización que se tiene del futuro, ¿sí? La misión era en el presente, ¿verdad? Decíamos que era lo que se es. La visión es una visualización que se tiene del futuro, a dónde se quiere llegar y responde a las interrogantes. ¿Quiénes seremos? ¿Qué imagen proyectamos? ¿A quiénes servimos? ¿Qué caminos debemos seguir para llegar a esta visión? ¿Cómo y en cuánto tiempo desarrollaremos las estrategias? Aquí podemos colocar cierto año o cierto tiempo, ¿verdad?, el plazo que nos va a llevar. O simplemente, como es a futuro, lo podemos dejar sin especificar algo, un año, así como les había indicado. Para crearla en el presente, o sea, como esta visión es hacia futuro, es la visualización del futuro, pero lo vamos a crear en el presente. O sea, lo vamos a hacer el día de hoy o este año, ¿verdad? Para crearla, entonces, en el presente podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cómo quiero que me vean en el futuro? Esto también es importante, porque cómo me veo yo y cómo quiero que los demás me vean. Después de la visión y la misión, ¿verdad?, algo importante en los proyectos también es la factibilidad y viabilidad de los proyectos. Al hablar de factibilidad y viabilidad de los proyectos, nos referimos a que algo es posible llevarse a cabo o lograrlo, o en este caso los proyectos, ¿verdad? Hay una diferencia, porque se dice que los proyectos deben ser factibles y viables, no dice factibles o viables, sino que factibles y viables a la vez, ¿verdad? La diferencia consiste en que se ve la rentabilidad económica. Cuando hablamos de viabilidad o que algo es viable, se refiere a que el proyecto o lo que estamos realizando es posible llevarse a cabo y se toma en cuenta la rentabilidad económica y que se puede llevar al éxito. Cuando hablamos de factibilidad, simplemente nos referimos a que se puede hacer, se puede llevar a cabo o buscar los recursos para llevarlo a cabo fácilmente. O sea, es fácil de hacerlo, pero no se considera la rentabilidad económica. Por ejemplo, un proyecto factible es que yo logro poner mi empresa, mi empresa tiene éxitos y además tengo clientes y esto me va a dar, al vender mis productos, me va a dar una rentabilidad económica. O sea, yo voy a obtener una ganancia, ¿sí? Eso es que sea factible y viable, porque fue fácil de hacer y también estoy obteniendo esta rentabilidad económica o estas ganancias. Muy bien. Después de esto también hablamos de las personas indispensables en un proyecto. Se conoce así, ¿verdad? Como personas indispensables. No quiere decir que sea un nombre específico de la persona, sino se refiere a los puestos necesarios que deben estar en un proyecto o los puestos que deben ser llenados, ¿verdad? En un proyecto. Por ejemplo, el puesto de sponsor o los patrocinadores o auspiciantes corporativos. Estas personas son indispensables porque son las que colaboran económicamente con el evento con fines publicitarios a veces o estos son importantes en proyectos internos y ellos son parte de la directiva o de la dirección de los proyectos. Y están conscientes de la necesidad del proyecto y que también que se lleve a cabo este proyecto. También tienen cierta decisión, ¿verdad? O cierta capacidad de decisión sobre los recursos económicos y del personal aplicar en el proyecto. ¿Qué personal se necesita? ¿Qué puestos son? ¿Qué personas van a necesitar? ¿Verdad? ¿Qué puestos se necesitan que estén en este proyecto? Y también pueden tener las relaciones internas necesarias para negociar sobre los mismos. Está también el director del proyecto. Es el responsable de la gestión y ejecución del proyecto y que todo marche en orden, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? También este director del proyecto, ¿verdad? Va a gestionar la información respecto a las partes interesadas. Y luego está el gerente que es encargado de dar prioridad a unos proyectos o a otros no. Entonces puede determinar qué recursos se van a usar, ¿verdad? O dar más o menos recursos a los proyectos que son prioritarios. También el gerente está dedicado a mantener el progreso y la interacción productiva de todas las partes de manera que disminuya. Es como el encargado de que todo marche bien, ¿verdad? Y que le rinde cuentas al director. También está el otro puesto como la ingeniería, producción e instalación. Son trabajadores de estos diferentes departamentos dependiendo del proyecto y deben ser asignados a este proyecto. Y a veces trabajan únicamente en forma parcial o tiempo completo, o sea, directamente en todo el proyecto, ¿verdad? A veces también hay un encargado de compras que cuando es necesario, ¿verdad? Que en un proyecto se adquieran materiales, sumos, ¿verdad? Todo esto también dependiendo o servicios, dependiendo del tamaño de la empresa o del proyecto, entonces se va a involucrar este personal o encargado de compras. Y también a veces es necesario un encargado de ventas cuando son proyectos externos que son vendidos a un cliente. Entonces, este personal de ventas es el que le va a dar la información inicial del proyecto, la forma de contratar al cliente, los contactos y esto, pero va a estar vendiendo estos proyectos, ¿verdad? Entonces, puede estar dependiendo el proyecto. Y también está el encargado de logística. En este caso, él va a hacer, por ejemplo, si necesitan trasladar ciertos productos o algo de un lugar a otro, entonces él va a decir cómo se va a hacer. Y principalmente las personas que, indispensables están los clientes, que son los que van a recibir este producto, aceptar la entrega del proyecto, también o sistema a desarrollar, dependiendo el proyecto que sea. Y otras personas, otros puestos están en técnico comercial, técnico de servicios o ingeniero de patentes, o el encargado de hacer el impacto ambiental y otros, ¿verdad? Dependiendo el proyecto también. Gracias.